Hola a todos, mi nombre es Lonnie y les doy la más curiosidad bienvenida a estos tutoriales de Adobe Illustrator. El día de hoy vamos a hablar acerca de la escala en las gráficas de Illustrator. Hemos estado viendo diferentes tipos de gráficas que hemos creado dentro de Illustrator. Y ahorita vamos a ver cómo se comporta la escala o los valores que en un momento ponemos a la hora de hacer nuestras gráficas. Genere un archivo completamente nuevo para hacer nuestras gráficas. Vamos a ir a nuestra herramienta de gráficas. Y le voy a dar clic y en esta ocasión voy a poner que sea de 10 cm x 10 cm. Esto ténganlo en cuenta que voy a hacer un gráfico de área cuadrada para que ustedes se den cuenta de lo que voy a hacer. Entonces, aquí como pueden ver, pues es esta área, más o menos, este espacio que ya está hecho. Recuerden que por default nos va a dar un valor. Y ahorita, pues le voy a capturar algunos datos. Entonces, voy a poner 10 cm, luego... Y voy a ponerle 30 cm, luego voy a ponerle 20 cm, luego 50 cm, y luego le voy a poner 100 cm. Cuando hago esto, pues ya tenemos nuestra grafica de barras, pues con los valores que yo ya hice. pero en este caso lo que quiero es una gráfica lineal, que vea yo la línea del comportamiento, entonces con mi herramienta de selección, voy a seleccionar la gráfica, voy a ir a objeto, voy a darle aquí que cerrar esto, voy a ir a objeto, voy a ir a gráfica tipo y voy a seleccionar este de aquí, la línea, quiero que noten algo, ahorita como yo puse los datos de tal suerte que me quedó de esta manera, como los puse, vamos a ir entonces objeto, gráfica, datos, los puse de manera horizontal, entonces que vamos a hacer, vamos a transponer, vamos a utilizar esta opción, que vamos a hacer que quede de esta manera, cuando yo hago esto y le doy aceptar, ahora si yo ya tengo mi gráfica de esta manera, ahora quiero que noten algo, aquí recuerden que hice un cuadro, entonces aquí me está dando más o menos esta área, aquí la estoy delimitando un poco, el espacio que ocupa esta gráfica, de 10 por 10 aproximadamente, entonces aquí lo que es el, el illustrator, ya me determinó aquí ciertos, pues gaps o divisiones automáticamente, sin que yo tuviera que hacerle nada, y me pone aquí los valores, estos valores, yo puedo jugar un poco con ellos, vamos a jugar un poco con la escala de este, de este gráfico, entonces vamos a ir siempre a objeto, gráfica, gráfica, tipo, y aquí en estas opciones, yo le voy a cambiar en opciones de gráfico, voy a poner el, eje de valores, y voy a ponerle aquí, ignorar los valores calculados, entonces, por ejemplo, aquí, yo puedo hacerle, que en vez de que sean 5, que sean 4, por ejemplo, para que vaya de, de 25 en 25, ¿no?, pero aquí yo, pues dependiendo de los datos que yo tenga, puede ser que esto se vea, pues, comprometido, entonces, vamos a seleccionarlo, quiero que vean a lo que me refiero, voy a ir a objetos, voy a ir a gráfica, voy a cambiar los datos, y solo por un momento, voy a cambiar aquí, en vez de que sea 100, voy a ponerle 120, entonces, cuando yo hago esto, aquí, pues, ya le moví esto, ¿por qué?, porque yo ya le puse que estos datos no los calculen, entonces, vamos a, vamos a cambiarlo, este objeto, vamos a cerrar esto de aquí, vamos a ir, objeto, gráfica, datos, no, perdón, objeto, gráfica, tipo, entonces, aquí en el eje de valores, si yo lo calculo, le doy ok, aquí quiero que vean, como aquí ya me lo dividió, ya me hizo, ya me hizo el cálculo, entonces, yo si quisiera, en estos valores de aquí, yo podría ignorar, y en vez de ponerle 5, podría ponerle 4, y el máximo sí que sea 120, ahí está, y vean como, es el mismo espacio de 10 por 10, pero, quiero hacerle algo, vamos a hacerle un poquito más dramática, esta, esta gráfica, entonces, voy a ponerle, siempre el, aquí en el tipo, voy a ponerle, que, en el eje de valores, que siempre sea 100, aquí que sean 4 divisiones, y, lo que voy a hacer, es, hacer un poquito más dramática, esta, esta gráfica, como pueden ver, nuestro, nuestro, comportamiento, se sale del cuadro, que estamos haciendo, y no solo puedo hacerlo, desde, arriba, lo puedo hacer, hacia abajo también, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a ponerle aquí, en tipo, voy a irme, en eje de valores, y, lo que voy a hacer, acá, es que, por ejemplo, que el mínimo, que no sea 0, vamos a ponerle, que sea 15, por ejemplo, entonces, quiero que vean, como desde abajo, empieza, empieza desde abajo, incluso, pues, podríamos hacerlo, con valores negativos, por ejemplo, entonces, voy a irme, a gráfica, tipo, y, voy a ponerle aquí, siempre eje de valores, voy a dejarlo, que sea en 0, de 0 a 100, pero, nuestros valores, que le voy, que yo tengo, capturados, o sea, los datos, entonces, aquí vamos a ponerle, creo que nada, voy a quitarle, esos, puntos 0, o sea, lo voy a quitarle, que sea, sin decimales, y voy a poner, que esto, por ejemplo, empiece en un valor negativo, como, menos 10, ahí está, quiero que vean, como aquí, empiezo, desde negativo, como que estuviéramos, perdiendo dinero, no sé, es una, es una, es una idea, o incluso, podríamos hacerlo, al revés, que este, si, empiece en 10, y este 120, ahí sí que sea pérdida, vamos a hacerle, un menos 20, entonces, aquí tenemos, este comportamiento, donde nos estamos yendo, hasta el fondo, más lejos todavía, entonces, estos comportamientos, este movimiento, de escalas, nos ayuda un poco, también, a ser un poquito, más dramático, nuestras, infografías, nuestras, nuestras gráficas, y hacer, ese, ese movimiento, ese énfasis, a la hora de estar, mostrando cierta información, bueno, esto es todo, por el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, regalarnos un me gusta, y más que nada, suscríbanse, nos vemos la próxima semana,